Bueno, no entendemos muy bien qué está ocurriendo en la Fundación Miranda, pero se empieza a acumular malestar en la ciudadanía por las distintas situaciones que se están dando en los últimos meses. Situación con el Colegio La Milagrosa, subida de precios de la residencia. Como Fundación, la transparencia debería ser primordial y en torno al ámbito económico se están trasladando demasiadas dudas que una entidad como la Fundación Miranda con su trayectoria no debería permitir. Y es que la actuación con el Colegio abocará a perder ingresos, la subida de precios está haciendo que algunas personas dejen la residencia y estas acciones van en contrasentido de una entidad que dice estar en una situación económica complicada. Ante estas situaciones, hasta la propia alcaldesa solicitó en la Junta de Patronato un plan de viabilidad que realizase una empresa externa, que se rechazó. Todas las aquí presentes tenemos claro el objeto de la Fundación, que como dice en su objeto fundacional y leo textualmente del mismo, la Fundación Miranda tiene por objeto regir y gobernar una residencia construida en su día por la Fundación para personas mayores, delimitados recursos económicos y que sean naturales de Baracaldo. Como corporación, en nombre de nuestro municipio no nos podemos poner de perfil, y más cuando la propia alcaldesa está en el patronato. Baracaldo y la Fundación Miranda están ligados y debemos exigir que se cumpla y se aclaren las cosas y que se dé el servicio para el que fue creada.